¿Qué onda Rabbits? ¿Cómo están? Como verán, este no es el fondo habitual de los vlogs. Hoy estamos en un lugar distinto, de hecho estamos en la azotea de mi casa. Y esto es porque tiene muchísimo que no grabo en este lugar. De hecho, solo una vez había grabado en este lugar y fue un video que no se subió porque hubo un fallo con el editor de video, no me lo guardó, pero el video prácticamente quedó en el programa. No lo podía guardar, pero tampoco lo podía subir a ningún lado. El video tuvo que ser eliminado. ¿Y por qué les digo esto si nunca vieron este fondo en ningún video? Porque de esto va el video. Este video va de cosas que me han pasado y que no he podido subir durante mis viajes. Hace aproximadamente dos años, que fue cuando grabé este video, decidí hacer algo nuevo en este canal. Decidí dejar un poco el lado de las bromas, el lado de los retos, porque eran cosas que la mayoría de los youtubers estaba subiendo en ese entonces y sí, pegaban. Pero yo quería hacer algo completamente distinto, así que decidí un día tomar mi bici y empezar a viajar en ruta. Sí, hoy vamos a hablar del video de viajando en ruta a San Fernando. Hay muchas cosas que no se han subido en este canal, pero me pasan y me pasan muy seguido. Hay muchos videos que no se han subido a este canal, entre ellos algunas escenas de lo que he grabado, que solo les cuento a medias en los videos. Y decidí contarles porque son experiencias que me han traído muchas cosas favorables, he aprendido muchas cosas de ello. Y creo que es importante compartirlos porque son experiencias que también les pueden ayudar a ustedes. Esta nueva sección va completamente de eso. Quiero que ustedes disfruten y aprendan de los errores que yo he cometido y que también sepan un poco del por qué no subo muchas cosas a este canal. No es porque no quiera. Aparte de que no tengo mucho tiempo, muchas veces es porque prácticamente estoy salado y tengo muy mala suerte. Así que comencemos con la historia de este video. Les comentaba que hace aproximadamente dos años y medio, no recuerdo cuándo subí ese video, yo hice un viaje a San Fernando. Bueno, se suponía que yo iba a hacer el viaje a San Fernando. Y les diré en este momento por qué se suponía. Yo comencé levantándome muy temprano, realmente muy temprano, a las 5 de la mañana. Nunca me levanto para un viaje a las 5 de la mañana. Tenía que estar allá a las 9 o 10, no recuerdo. Les voy a poner el pedazo del video aquí. Ya son las 11, 10 de la mañana, cuando se suponía que a las 10 de la mañana ya iba a estar allá. Pero el problema fue que yo no sabía qué tanto tiempo era de aquí a la salida y no sabía cuánto tiempo era de la salida a San Fernando. Iba en bici, pero aún así mi plan era no recorrer todo el tramo en bici porque nunca había hecho un viaje tan largo y me podía cansar más de lo esperado y no llevar los suficientes recursos. El carro es aproximadamente media hora. Pues en bici veremos. Le calculé un tiempo de hora y media aproximadamente. Así que mi intención era andar en bici hasta allá, hasta la carretera, de ahí tomar un ride, si alguien me levantaba en una camioneta, que sí, sí pasó. Y de ahí, pues ya estando en San Fernando, moverme en bici. Me levanté a las 5 y empecé a ordenar todo lo que iba a llevar ese viaje que pues con un día de anticipación ya tenía todo listo, nada más para jalarlo. Pero les hice un video de las cosas, un pequeño tutorial de las cosas que podemos llevar en ese tipo de viajes tan cortos. Yo quería hacer un intro muy genial, muy profesional en el Parque Vicente Anario y desde ahí empezó mal mi día. Ese día estaba tapado, creo que había una carrera y no podía grabar en el distancionario porque estaban unas bardas. Yo venía a este lado, entonces para cruzar del otro lado tenía que regresar como 10 cuadras y volverme a incorporar en la otra calle y era un gran rollo. Entonces decidí hacer mi intro en bici, que de hecho también lo expliqué en el video. Hoy trataba de hacer una toma épica de este intro de video pero pues el parque en el que planeaba hacer esta toma está desbloqueado entonces vamos a iniciar con una entrada normal. Y pues así comenzó mi día. Yo agarré el libramiento porque creí que era la manera más fácil o claro estaba en un gran error, vaya novato. Moviéndote en carro sí es mucho más rápido pero no contaba con que en el libramiento es una gran subida para llegar a la salida de Tuxtla y pues en bici sí se siente demasiado. Entonces era más factible irme por la avenida central hasta llegar a la salida pero no sabía eso. Ahora ya lo sé, ya lo aprendí. Son cosas que he ido aprendiendo en mi ciudad pero pues ese fue mi primer error grande que tuve en ese viaje. Por las cuestiones de la hora porque sí me eché aproximadamente dos horas y media fue la primera decisión primordial por la que decidí tomar ride y no fue mucho tiempo para que me subiera el primer carro de hecho fueron como 10 minutos que estuve ahí parado me subí a una camioneta, un señor muy amable conmigo quiero admitir que hice trampa pedí un aventón ya que la hora pues es demasiado tarde me falta media hora para llegar aún era muy temprano ya después les daré consejos para transportarte hay horas en las que es más adecuado y era muy temprano y el señor iba a su trabajo entonces me eché un ride y me fui a Berriozábal sí señores, yo estaba en la idea de que era en Berriozábal el lugar a donde tenía que ir y pues me fui a Berriozábal llegando a Berriozábal no tenía cómo comunicarme con esta persona yo solo iba con 200 pesos y pues esos 200 pesos se sumaron 100 en el viaje se cayeron de mi pants y ya aprendí a que ese pants me tira mucho dinero esa fue la primera vez que ese pants me tiró dinero ya he perdido más dinero con ese pants y pues ya no guardo dinero ahí pero pues igual ya aprendí a que no debo llevar dinero en las bolsas siempre en la cartera y un dinero extra en la mochila que igual ya se los comenté en un video pasado de cosas para llevar que les voy a dejar el link aquí abajo si puedo y si no se los dejo en la descripción para que vayan a chicarlo también pero el chiste es que solo tenía 100 pesos así que puse una recarga de 100 pesos dije, ni pedo, me la voy a rifar y le hablé a esta persona por Messenger bueno, ni siquiera la había hablado cuando me di cuenta que decía San Fernando sí, la había equivocado de ciudad me fui a Berriozábal creyendo que era Berriozábal el lugar y pues me había equivocado así que tenía que regresar a Tuxtla agarrar el otro camino porque es otra salida para llegar a San Fernando un gran rollo tardé bastante en regresar eran ya las 10 creo cuando estaba aquí en Tuxtla cuando yo tenía que ver a las 9 o 10 tal vez a la persona pero pues ya era la hora ahorita ya estoy en Tuxtla otra vez acabo de regresar el problema es que no he tenido no he logrado tener comunicación con la persona que me iba a ver allá y ya son las 11, 10 de la mañana cuando se suponía que a las 10 de la mañana ya iba a estar allá entonces decidí irme hasta San Fernando andar en bici hasta la entrada de la subida de la carretera principal porque ahí en el entronque en el desvío para ir a esa carretera realmente nadie me iba a subir estaba bastante complicado así que decidí andar en bici me eché aproximadamente otros 15-20 minutos hasta ahí y ya me subió un camión que llevaba transportando elotes entonces fue bastante incómodo pero bastante agradable la experiencia les comento era la primera vez que viajaba de esta forma y fue bastante grata realmente sí me llevé muchas cosas positivas de serie llegando a la ciudad la persona ya no contestaba le llamé a una amiga a esa persona pues pude contactarme llegar a su dirección y llegué a su casa platicamos le quedé un poco de toda mi travesía todo lo que me había pasado nos reímos seguimos conversando toda la tarde eso ya no se grabó y se los dije que pues ya eran cosas bastante personales que ya no era la idea grabarlas la intención del video era llegar a ese lugar verme con mi amiga ir a un lugar que se llama Las Pirámides que está en San Fernando que los llevaré en un próximo video se los prometo es un video que aún quiero hacer y que voy a hacer estoy de vacaciones así que voy a aprovechar a hacer muchas cosas el punto es que iba a ir a ese lugar pues ya no se pudo por la hora porque creo que ya no había acceso ya quedaba muy poco tiempo para que cerraran entonces ya no tenía mucho sentido ir a gastar para estar una hora en ese lugar quizá para grabar sí y que me ha pasado en otros videos como en Cascada de Chisplón pero ya no tenía sentido para disfrutar que era una de las cosas principales yo podía entender el ir y grabar y estar ahí en el lugar para compartirlo con ustedes pero pues esta persona no creo que quisiera gastar su dinero para ir nada más por un ratito así que eso lo platicamos regresé del viaje y fue cuando les empecé a contar se está moviendo la cámara es que no está en un tripié mi cámara está en un bulto de ladrillos entonces ojalá y no caiga ya les empecé a contar las cosas positivas que tuvo este viaje para mí número uno aprendí a ciclar siempre bien los lugares para no equivocarme número dos aprendí que pues madrugar sí tiene sus ventajas que los carros te mueven con mucha más facilidad que en la tarde aprendí a no llevar dinero en ese pantalón definitivamente no vuelvo a llevar dinero en ese pants entre muchas otras cosas realmente fue una experiencia grata sí me perdí pero como les dije en el video es una experiencia que sea como sea sea malo sea buena nadie me la quita la viví me divertí la gocé y que fue gracioso realmente perderme es que estoy tan tonto realmente que se me hace muy muy gracioso pero pues bueno esta fue mi experiencia de viaje a San Fernando les quería compartir esto porque muchas veces muchas personas me han hablado y me dicen oye por qué no grabas tantas cosas en el video oye por qué no subes más contenido créanme he grabado muchísimos videos que no se han subido a cámara he grabado muchísimas cosas que al final de cuentas tengo que borrarlas porque o las borro por error o simplemente no cargan y tengo que borrarlas pero pues bueno quería compartirles un poco de por qué a veces los videos son demasiado cortos y no traen demasiadas cosas cambio de planes y también he aprendido a tener siempre un plan B si no funciona el plan A otra vez se mueve es que hay mucho viento y creo que se escucha en el micrófono entonces se mueven los ladrillos y para qué les cuento si se queda en la cama si les gustó este video y quieren que les cuente más anécdotas de viajes que no he grabado o que sí he grabado pero no han visto muchas cosas o quieren que les explaye completamente como la vez que perdimos la cartera con mi novia en las grutas de Rancho Nuevo una experiencia también para locos muy muy grata y que aprendí muchas otras cosas si quieren que les cuente más cosas en el video quiero que este video llegue a 20 likes ya hemos llegado a no me acuerdo cuál es el máximo de likes pero si llegamos a más de 100 vistas entonces podemos llegar a más de 20 likes así que denle like a este video para que siga subiendo más historias si quieren que siga subiendo historias de este tipo y también dejen comentarios en la cajita de qué más videos quieren que suba tengo muchos videos para hacer estas vacaciones grabarlos y si no los puedo editar al momento no importa al menos tendré videos para editar mientras estoy en clases y no tengo tanto tiempo porque realmente la escuela me absorbe mucho pero bueno dejen en la cajita de comentarios qué videos quieren que suba y denle like para que suba más historias además también síganme en Instagram en Instagram siempre estoy subiendo historias de cosas que me pasan pues al momento ustedes no saben no están enterados que yo tuve un accidente hace dos meses y medio creo caí en la bici y todavía estoy lesionado el hombro tengo una cicatriz aquí de hecho y tuve un esguince fue horrible yo la conté en Instagram así que vayan síganme en Instagram les voy a estar dejando aquí mi Instagram y también mi Facebook estoy más movido en mi Instagram sinceramente pero síganme en las dos redes así que yo me despido no sin antes recordarles de que vivan cada día por más cosas malas que les pasen vivan cada día como si fuese el último que tendrán quizá mañana tengan una historia para contar nos vemos hasta la próxima bye chau